El inicio del proyecto de remodelación de la infraestructura de la Dirección Regional de Educación, Pérez Celedón, empezó el año pasado y está ya casi listo. Está previsto que esté habilitado completamente para el mes de agosto en Barrio Las Américas. El proceso de reconstrucción y construcción de la Dirección Regional del Edificio, de la Dirección Regional de Pérez Celedón, inició el año pasado, a mediados de año, aproximadamente en agosto, y esperamos, si Dios lo permite, ya en agosto que esté finalizado. En estos tres meses restantes, todos los documentos serán trasladados a esta sede, como ya se ha estado haciendo meses atrás. Ya hemos estado trasladando toda la documentación que teníamos en distintos centros educativos, en el polideportivo, etc. Ya está mueblado el edificio, ya está prácticamente listo para arrancar a partir de agosto, si Dios lo permite. Una de las metas es lograr la descentralización administrativa y que todo se pueda presentar y tramitar en esta sede. A partir de agosto ya vamos a tener los servicios que siempre hemos ofrecido, y además tenemos la Dirección Regional Educativa de Pérez Celedón está entre las ocho direcciones regionales, de las 27 en el nivel nacional, que está en un proyecto de desconcentración administrativa. Entonces vamos a tener muchísimos más servicios en plataformas de servicios, para que las personas no tengan que ir o desplazarse de aquí a la Porfirio Brenes, a realizar las gestiones que usualmente van a hacerlo allá. Ya las vamos a poder hacer acá, si Dios lo permite. Un dato importante es que esta infraestructura posee rampas de acceso y por supuesto los baños están equipados de acuerdo a la ley 7600 para personas con discapacidad. También dentro del edificio hay una sala de conferencias para albergar unas 240 personas. En dicha sala en medio hay una cortina especial que cierra para poder realizar dos conferencias aparte sin que una interfiera en la otra. Las oficinas están renovadas con muebles y muy espaciosas. Existe una cocina para los empleados con los utensilios necesarios. En cuanto al parqueo está vallado y es muy amplio. Solo faltan algunos detalles y dentro de unos tres meses usted podrá realizar todos los trámites necesarios que hasta ahora usted realiza en la sede ubicada frente a los bomberos. ¡Gracias!